Bienvenidos a un nuevo vídeo de Baby Sonic, la película en Minecraft. Hoy se va a tener que enfrentar a G-Man, que por suerte no estará para nada solo. Tendrán la ayuda de personajes especiales como TV-Man, Boss TV-Man y Speaker-Man. ¿Lograrán derrotar todos juntos a ese titán G-Man mejorada? Suscríbete, activa la campanilla, sígueme en mis redes sociales y quédate hasta el final del vídeo para averiguar si esta batalla llega a un final feliz. Vamos a comprobar quién es nuestro enemigo en el día de hoy. Y es... No puede ser. Es el G-Man super mejorado, es el titán G-Man. No puede ser. Esto va a ser muy complicado. Creo que voy a necesitar de los originales. Voy a necesitar unos personajes muy especiales para esto. Pero seguro que lo conseguiremos. Ya deben de estar en sus posiciones. Ahí estáis. Vosotros habéis sido seleccionados. Los más especiales de toda la serie. Contra el más especial de la serie. Aunque no es canon, pero no importa. Algunos de los que hay ahí abajo sí son canónicos. Dos. El otro no ha salido nunca. Ese es muy extraño. Pero bueno. No importa. Juntos acabaremos con el maldito titán G-Man. Vale. Como siempre, yo voy a acercarme a ellos. Y vosotros tendréis juntos. Vale. Venid, vamos. Venid. Ahí está. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Vale, ya venena por mí. Vamos, chicos. Es hora de acabar con todos ellos. Vamos. Ayudadme. Vamos. Ahí está. Vamos. Chicos. Venga. Tú. Tú fortación. Ahí está. Vale. Ahora yo. Me cambio. Y vale. Yo los atraigo a los máximos posibles. Y vosotros acabáis con algunos de esos. Vale. Vamos. No importa. Yo los mantendré a raya. Vamos. Ahora, críticos. No me importa. No me importa si me golpeáis. Porque yo tengo aliados ahí esperando. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Podéis hacerlo. A ver. Es verdad que vais un solo a por uno. Podéis ir cada uno a por uno. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Porque yo los mantendré a raya. Además, que cuando vengáis, posiblemente estén bastante tocados. Así que... Venga. Vamos, chicos. Podremos hacerlo juntos. ¡Vamos, chicos! El titán Giman hace bastante daño. Pero no importa. ¡Vamos! Son duros, ¿eh? Os incluso les cuesta a estos. Vale. No importa. ¡Vamos! Vale. Pero no vayáis todos a por el mismo. Hola. No vayáis todos a por el mismo. ¡Vamos! ¡Ayudadme! ¡Vamos! Al menos un boss Tidiman ha venido a ayudarme. ¡Venga, vamos! ¡Eso es! Vale, 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 vale. ¡Wow! ¿Dónde están mis compañeros? Aquí están. Vale. Es que están con todos estos. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¡Vamos! ¡Juego con todos! ¡Juego con todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Juntos acabaremos con todos los Skimity Toilets! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Eso es! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos! No sé cuántos quedan, la verdad. Es que están todos muy juntos. Y esto es un problema. Pero no importa. ¡Vale! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! Necesito que os quitéis del medio a todos. El Titan Jiman siempre va a ser el último. Porque es el más fuerte y claro, es el que nos aguanta. Tiene sentido. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Podemos hacerlo! ¡Quedan muy pocos! ¡Quedan muy pocos! ¡Ya van quedando menos! ¡Son cinco de cada! Había visto que eran cinco. Eran quince más el Titan Jiman. Vale. Poco a poco lo iremos resolviendo a esto. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Se quita alguno del medio. ¡Eso es! Yo también me quito alguno del medio. Vale, 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 vale. Necesito un poco de espacio. Vale. Vale, eso es. Ya van cayendo, ya van cayendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Vale. Quedan poquitos ya, debería. Debería de quedar. Vale. Quedan poquitos ya. Vamos. Son muy duros. Son muy duros. Vale. ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Ha caído otro! Vale. ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! Vale. Vale, me quitáis del medio al Titán Jimán. Vale. ¡El Titán Jimán! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Llevadlo! 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 ¡Llevadlo a la esquina! ¡Llevadlo a la esquina! ¡Vamos! ¡Listo! Vale. Hemos acabado con todos. ¡El Titán Jimán! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno, Titán Jimán! ¡Vamos! Todos juntos. No hemos muerto además creo que ninguno. Bien, 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 bien. Eso es importante. Que no muera ninguno de los nuestros. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En la esquina! ¡En la esquina! ¡En la esquina! ¡Vamos! ¡Me golpea a mí! ¡El maldito estúpido! Vale. No pasa nada. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Los golpes son muy fuertes! ¡Pero yo estoy hecho para resistir! ¡He aguantado muchos golpes! ¡Y los tuyos también los voy a aguantar! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Tú! 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 ¡Vamos! ¡Tú! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! Estoy muy cansado. No paro de correr de un lado hacia otro. Llevo aquí un rato corriendo A ver si puedo acercarme Ahí está Hay que dejarlo en la esquina Vale, le golpeo Para intentar dejarlo encerrado Vale, vale, vale Importante Ah, me ha golpeado Es muy listo Es muy listo, sabe a por quién ir Aunque claro, somos demasiado descontraeros Esto está hechísimo Esto está muy hecho, vamos Vale, chicos A ver, con cuidado Que no nos podemos meter ahí Porque eso es un problema Vale, vale, si ha salido Ha salido de ahí Hay que encerrarlo en otro lado Vamos Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí, vale Ahí está, encerradlo ahí Ha salido Es complicado, es complicado encerrarlo Es bastante fuerte Y muy listo Vale Vale, esto es un buen sitio Para estar encerrado Vamos Vale, he roto esto sin querer Lo coloco en su sitio Vale Ahí está Vamos Ahí, ahí, ahí Golpead, golpead, golpead Oh, no Se ha salido Maldita sea Además estamos rompiendo el coliseo Nos van a hacer Nos van a llamar la atención Vamos Qué bueno es un coliseo Es normal que se destruya Vamos Vale Ahí está un crítico Otro crítico Vamos Vale, vale, vale No sé cuánta vida le tiene que quedar Pero Seguro que es poca Me hace bastante daño A ver si puedo Es bastante complicado A ver si puedo darle por aquí Vamos Vale, vale, vale Se ha escapado Se ha escapado No pasa nada Lo iremos haciendo Vamos chicos Podéis hacerlo ¿Tú por qué no atacas? ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Te has quedado ahí con las musarañas? Ataca Vale, está recibiendo muchos golpes A ver si puedo Acercarme yo Y darle un golpe por aquí A ver si puedo ¡Lo hemos conseguido chicos! ¡Lo hemos vuelto a hacer! ¡Somos increíbles! Sois increíbles Sois el mejor grupo del mundo Sabía que vosotros erais Los únicos que podíais conseguir hacer esto Sois Los personajes más especiales de todos Muchísimas gracias ¿Y sabéis qué? Lo vamos a celebrar Con un gran Chirigo gigantesco Chirigo gigantesco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.